En todo aquí en la municipalidad, la cúpula policial, los nuevos jefes que se hicieron cargo hace un par de días de la seguridad de la ciudad, Daniel. Vimos que mantenían una reunión, en realidad fue la presentación. ¿Cómo viste a esta nueva jefatura? ¿Qué impresión ha causado acá en la municipalidad? Bueno, evidentemente esta nueva jefatura, esta nueva cúpula, viene con intenciones de trabajar, así lo han manifestado, han planteado algunas situaciones con el tema de los vehículos, que es muy importante, la necesidad del personal, lo que generalmente ocurre en Arroyo Seco. ¿Lo que decían de vehículos que están destruidos o están en buen estado? Sí, no, se han recuperado algunos vehículos que faltaban recuperar y ahí quedan algunos, hay dos que hay que todavía reparar, uno que puede solucionarlo personal municipal, vamos a colaborar con eso, otros que recuperó ya el gobierno provincial, y eso es muy importante porque es para el patrullaje. Claro. Esta mañana nosotros veíamos, que nos llamó la atención gratamente, patrulla motorizada por la ciudad, en el centro, y la vimos varias veces. Sí, sí, bueno, tienen dos motos, y la moto tiene presencia, es mucho más ágil que el auto, entonces bueno, eso también está a disposición y eso es muy bueno. Lo que terminamos hablando de la coordinación que tenemos que tener con el municipio y policía, en todo lo posible tratar de llevarlo adelante, avisar, le hemos planteado los ejes fundamentales que nosotros consideramos importantes para la ciudad, cuidar los accesos, hacer las rondas. ¿Se podrá hacer eso? Porque es un pedido de años y años, cuando estabas en el consejo, ahora en la municipalidad, ¿hay posibilidades de que se mantengan controles? Bueno, esa es la idea, de que va a haber un control nocturno, va a haber un control nocturno, es muy importante, lo reclamamos siempre, nos parece fundamental, son recursos técnicos y humanos. Pero bueno, le hemos planteado, fijate vos lo que pasó anoche, justamente un problema en el acceso de nuestra ciudad, todo converge sobre autopista y va rumbo a San Nicolás, esa es la realidad, y a tenerse muy en cuenta, bueno, ellos obviamente están con esa cuestión, y de ahí que se va a poner puesto fijo, y me parece que es claro. Pero en cada área, no solamente se habló de eso, que evidentemente debemos agradecer que no hubo víctimas fatales, ningún otro hecho de violencia, más allá del hecho violento en sí, del robo y demás, ¿no? Pero no hubo lesionados. Pero en cada área, hablar de distintos sectores de la ciudad, donde es importante tener presencia, andar cuidando y con la seguridad ciudadana, y aparte también los aspectos fundamentales deportivos, ¿no? Cuando hay mucha concurrencia de gente, de público, estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, todo eso se ha coincidido, yo los veo bien predispuestos, canales de comunicación que ponemos a disposición también, entre un lado y otro, municipio y policía, policía y municipio, y en ese sentido ahora esperemos que funcione como nosotros esperamos, ¿no? Porque Arroyo Seco necesita tener su gente cuidada y segura, y más con lo que está pasando en la sede del departamento, que es Rosario, también estamos muy preocupados, y la garantía que hasta el momento no han salido prácticamente efectivos de la ciudad de Arroyo Seco hacia la localidad. Que no sean derivados. Exactamente, estamos tratando de que eso continúe así, que no se deriven a la localidad de Rosario, y estén acá porque evidentemente estamos muy próximos, y nosotros necesitamos tener tareas de prevención y custodia dentro de nuestra ciudad. Daniel, hablando de prevención, de derivación, lo que sí necesitamos que sea derivado son la cantidad de presas o detenidas que están en el módulo penitenciario también, otro de los temas, sabemos que estás insistiendo permanentemente, pero no recuerdo bien si eran 21 personas o 22, pero es realmente una superpoblación para la capacidad que tenemos aquí en la ciudad. Sí, sí, nos informaron de 20. Bueno, porque es un número que va fluctuando día a día. Va fluctuando, va fluctuando, lo que hablan también de que hay una superpoblación en las cárceles de la provincia, nosotros sabemos que Arroyo Seco cuando esté liberado en el sentido que haya cupos femeninos, Arroyo Seco va a ser el primero. Nos decían que esperan que se habiliten coronas. Claro, lo que pasa es que el gobierno nacional tiene que permitir justamente el manejo de la provincia de Santa Fe en esos pabellones nacionales. Es un proyecto que quedó trunco hace unas semanas y bueno, esperemos que se recomponga esas relaciones y se llegue a un acuerdo entre el gobierno provincial que la tiene clara, sabe qué hacer, el gobierno de Matsi Milano Pujaro sabe que hacia dónde vamos, qué se necesita en la provincia y ojalá sea escuchado también por la nación en este sentido, porque es un problema que dispone personal policial para una función que no le corresponde y tampoco tenemos una gran cantidad de efectivos como para cumplir la función carcelaria, de cuidado de esas personas. Gracias, Dani, muy amable. No, por favor, un gusto.